Bueno, en un evento peculiar, entraron a un motel, tres, no es muy común, llegaron hasta el sitio, estuvieron un largo rato, se tomaron todo lo que había, no sabemos si hicieron o no uso de las instalaciones, lo cierto es que se llevaron un plasma y no pagaron la cuenta. Está nuestro compañero Cristian, que nos va a contar más sobre esto, Cristian. Así es, Luis, y un hecho bastante llamativo, pintoresco e insulito fue lo que se registró en la madrugada de ayer domingo, justamente en las instalaciones de un reservado ubicado en la localidad de Cambretá. Tres personas, dos de ellas de género masculino y una persona de género femenino, llegaron hasta el hotel a bordo de una motocicleta, alrededor de las dos prácticamente de la madrugada, utilizaron la habitación, además de ello solicitaron alimentos y consumieron por una totalidad de un millón doscientos mil guaraníes. Todo lo que había en el frigobar también lo consumieron en su totalidad. Y finalmente, alrededor de las 4.30, tanto la encargada del sitio como el portero escuchan ruidos fuertes, por lo que salen a verificar y se percatan de que las tres personas salen raudamente a bordo de la motocicleta, llevándose un plasma, como así también un minicomponente, toallas que se encontraban en el lugar, y así también un secador de pelos. Y así también no pagaron nada de lo que consumieron ni de lo utilizado en ese sitio. Lamento justamente la encargada lo ocurrido. Ahora la Policía Nacional se encuentra investigando si es que en inmediaciones hay cámaras de videovigilancia para de alguna manera poder llegar a estas personas. Pero escuchemos lo que decía justamente el día de hoy el suboficial Vigoberto Montiel en torno a este caso muy llamativo ocurrido aquí en la ciudad de Campoiretán. Tres personas, dos de género masculino y uno femenino, ingresaron en una de las habitaciones del motel a bordo de una motocicleta. Ellos estuvieron por al menos dos horas en el interior, solicitaron varios servicios, bebidas caras, consumieron alimentos, quedando una deuda de un millón doscientos aproximadamente. Y siendo las 04 horas aproximadamente, el encargado del local escuchó un ruido en frente de la habitación. Cuando fue a verificar, se encontró con la sorpresa de que estos tres sujetos se encontraban ya a bordo de la motocicleta con el televisor de la habitación en el regazo de la dama ya dispuestos a salir del lugar, donde el guardia intentó detenerlos, pero fue imposible ya que ellos huyeron del lugar. Y verificaron en la habitación y se encontraron con la sorpresa de que llevaron el televisor y una mini componente que se encontraba en la habitación, como también no pagaron la cuenta que tenían con el motel.